¡Suscríbete al canal! 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 voy a hablar de la verdad, esta parte aquí voy a hablar de borracheira, que es tan, ¿sabes? pero es eso ahí, todos los portes tienen sus posos y sus contras voy a montar un pedazo de nuevo porque el garonazo va a dar una reta toda, va a pasar de todo que da, ¿ví? vamos ver si nos da cuenta, ¿eh? es eso ahí, vamos allá no, no, no... no supongo el espectáculo y en la grabación articulada vamos allá ¡están! si no... no... auno a... au ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!